estimados buenas tardes soy maxi cómo les va en el vídeo anterior vimos serie paralelo lo hicimos en la práctica de los capacitores quería mostrarles la magia que tienen pero esta vez vamos a utilizar mi programa que me gusta mucho que es el electrodoc una versión profesional porque no quiero ver publicidades ni nada compren la cuesta muy poco es una opción vamos a buscar la opción que diga condensador o capacitor sería paralelo y acá lo vemos acá tenemos una opción interesante que es cuando queremos un valor específico de un capacitor y nos va a marcar si yo le pongo acá por ejemplo mil microfaradios nos va a decir qué capacitores en serie y en perdón serie o en paralelo en realidad deberíamos poner para obtener eso está pero no se utiliza mucho ahora vamos a vamos a ver primero lo más fácil que es esto por ejemplo si en microfaradios y tenemos uno de 220 simplemente es sumar los 100 más 220 va a 320 pero recuerden ser el truco por acá entre el voltaje y 7 cabestores de 25 volviste de 35 lo máximo que pueden colocarle es 25 ya no pueden colocar un voltaje más alto no están en paralelo el voltaje más chiquitito de ellos es el que más soporta el resto no pero su capacidad aumenta ven como un montón ahora vamos a la serie que al estar en serie el voltaje de los mismos se divide en dos en tres o más a después les explico cómo hacer la cuenta y vamos a poner el mismo ejemplo tenemos un capacitor de 100 microfaradios y uno de 220 microfaradios esto 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 la m no es de micro ojo si no es de milifaradio está faradio mili micro nano y pico recuerdan antes en los vídeos microfaradios bien ahí vamos nos da un total de 68 esta es la división entre ellos de acuerdo pero si este capacitor es de 50 volt y este de 50 volt tenemos 100 a casi podemos soportar más voltaje y tenemos un tercer capacitor que éste no lo marca le explico cómo cómo trabajar con tres capacitores nos va a marcar un tercer una tercera opción de voltaje y se divide en tres tenemos 50 50 más otros 50 tenemos 150 volts de acuerdo por eso quería mostrar este programa pero encontré por la web una página se llama dc que hay que acá tengo todas las calculadoras online y vamos a la parte de vale les dejo el link en la descripción por supuesto vamos a calculadoras buscamos lo que queremos buscar queremos resistencia serie paralelo ley de ohm todo lo que fuimos viendo no y vamos a capacitor serie paralelo entramos aquí y ponemos en paralelo que es lo fácil ponemos 100 microfaradios y acá ponemos 220 de acuerdo cuando hacemos clic en cualquiera de los dos nos va a marcar 320 pero el truco de este programa a diferencia del electrodoc es que vamos a agregar más capacitores ven y tenemos uno más de 330 le damos clic y nos marca 650 microfaradios ya en este caso es fácil de sumarlo pero recuerden al estar en paralelo y el voltaje entra por aquí y por aquí el voltaje más chico del capacitor es el que soporta bien tenemos un capacitor de 25 volt uno de 50 y uno de 100 volt el más chiquito el más chiquito es el que va a soportar el voltaje siempre tengan en cuenta eso de acuerdo ahora vamos con serie y el cálculo es este si lo quieren hacer con las cuentas a papel y lápiz lo pueden hacer pero para que se está un programa que ya lo hace automáticamente es como digo siempre a mí me gusta enseñar electrónica quiero hacer un montón de programas un montón de de lo que sea cualquier cosa que hagamos cualquier proyecto del amplificador ecualizador lo que quieran armar ármenlo con estos programas o sea utilicen la tecnología en estos casos para su bien no para hacer cálculos con un papel y lápiz porque perdemos tiempo está buenísimo practicar pero en este caso no es práctico vamos a hacer lo siguiente tenemos un motor de 10 microfaradios y uno acá de 25 microfaradios le damos clic y nos dice que el total es 7,3 micro pero miren están en serie este es de 100 volt este de 100 volt vamos a tener acá 200 voltios para soportar y una capacidad que se reduce bastante pero ahora tenemos un tercer capacitor de 120 microfaradios y acá nos marca que el total de toda esta serie de los tres es 6,7 42 microfaradios pero si este de 100 volt este de 100 volt y este de 100 acá vamos a soportar 300 voltios de acuerdo disminuye la capacidad sí pero aumenta el voltaje siempre tengan en cuenta eso normalmente cuando hagamos pruebas de electrónica vamos a necesitar sobre todo en válvulas capacidades muy chicas 10 nanofaradios o sea chiquitas capacidades chicas así 120 nanofaradios y estos son fáciles de obtener bien como les hace la conversión también automático para que sea más cómodo para la vista queremos 10 nanofaradios o 6 por ejemplo pero necesitamos 600 voltios porque estamos con válvulas con algo con mucha corriente mucha perdón mucho voltaje y estos captores son de 200 volt cada uno lo ponemos en serie tenemos 600 volts suficiente y acá tenemos nuestros 6 nanofaradios recuerden esto siempre serie paralelo de capacitores si bien es lo mismo que resistencia pero invertido es mucho más fácil utilizar páginas como esta dgk o utilizar el blue stack que también nos da unos buenos resultados para hacer más fácil electrónica y no ponerse a calcular tanto les agradezco que escuche estos vídeos que les guste déjenme los comentarios para que yo cada error que cometa o algo que me quieran preguntar háganlo que estoy libre para ayudar porque mi intención es ayudar a hacer este tipo de cosas para que todos aprendan no 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 me interesa otras cosas cualquier otra consulta lo me lo hacen por favor no no duden en consultarme por por los comentarios y si se suscriben al canal me agradezco me ayudaría mucho nos vemos un saludo